Y bueno, aquí en la ciudad de Guayaquil pues no sufrimos de esto porque hay mucha humedad, hay calorcito pero en ciertas zonas de nuestro país, en la sierra sobre todo pues por el clima hay resequedad en la piel, enrojecimiento y también nuestra piel sufre de grietas bueno, son solamente algunas de las consecuencias que causa el frío en tu piel Así es y es que aunque no nos parezca, las bajas temperaturas además de afectar nuestras vías respiratorias también causan estragos en nuestro cutis, en especial en las pieles sensibles por ello una buena protección cosmética es imprescindible y obviamente protección solar, más hidratación después, ese será su mejor aliado pero obviamente un especialista nos cuenta más en la siguiente noche Las temperaturas extremas causan cambios en el organismo La piel no es la excepción, reacciona al frío extremo El frío causa una vasoconstricción de los capilares esto hace que estos vasitos se contraigan de tal forma que no haya una buena irrigación de la sangre y lógicamente una buena oxigenación y lo que hace que se vea el rostro o la piel en general cansada, opaco, que haya resequedad después puede llegar inclusive irritaciones fuertes o hasta lastimaduras en la piel ¿Qué hacer para evitar un deterioro a causa de las bajas temperaturas? Primero tenemos que saber que tenemos que utilizar una crema hidratante de preferencia a base de ácido hialurónico, de productos naturales sea este té verde, aloe vera y vitamina C para que haya una buena hidratación en la piel y una protección también contra los daños que causa el frío y el sol aparte de esto tendremos que utilizar un bloqueador solar cada dos, tres horas no porque el clima esté frío y esté opaco el día quiere decir que no nos vamos a quemar también estamos expuestos Y claro, la alimentación siempre juega un papel vital Tenemos que saber que la piel no solamente reacciona a los factores externos sino como yo me trato es importante tomar bastante agua ingerir frutas, vegetales tener una alimentación sana agua lo más posible si bajar un poquito el tema del azúcar que también hace que haya una reducción o se degrade más rápido el colágeno y también pierda elasticidad la piel No descuidemos nuestra piel en épocas de frío seamos consecuentes con sus necesidades a la hora de enfrentar climas extremos